¿Pero qué es lo que está pasando? Se escucha hasta adentro el alboroto. ¿No se dan cuenta que estamos en un lugar exclusivo, no en una plaza del mercado? Lo siento mucho, señora Belén, pero estas personas quieren ingresar y mírelas cómo están vestidas. Les digo que se retiren y no me hacen caso. Señorita, es que Stalin nos está esperando y ese señor no nos deja pasar. Pero qué igualada que eres. Para ti es el señor Stalin. Y obviamente no las va a dejar ingresar porque él está cumpliendo con su trabajo en no dejar pasar a personas como ustedes, ni mucho menos con un niño. Explíquese, señorita. ¿Cómo es que según usted somos nosotros, eh? ¿Y todavía lo pregunta? Les voy a explicar mejor. Miren, ustedes vestidas así con esos harapos, todos sucios. ¿Y estos montes? ¡Ay, qué asco! Jamás, pero jamás las dejaría ingresar porque aquí solo viene gente fina y elegante. Y ustedes solo incomodarían con su presencia. Así que, por favor, les voy a pedir de la mejor manera que se retiren. Yo creo que ustedes dos están equivocando. No puedo...